hola chicos yo soy andy y a petición de mi público o sea de ellos dos hoy vamos a hacer pulseras con agua inspiradas en estas que están a la venta de buscando a dory se pueden hacer de cualquier tema hoy vamos a ver algunos en este vídeo así que vamos a empezar necesitamos una manguera pequeña transparente bolitas de pulseras escarcha tijecitos del tema que elijas colorante vegetal una pistolita de silicón y aceite de bebé si no tienes un bebé puedes usar aceite de cocina la manguera transparente la consiguen una ferretería elija la más finita la más pequeñita y la más flexible corta la del tamaño que quieres que quede tu pulsera recordando que tiene que quedar espacio suficiente para entrar y sacar tu mano cuando esté lista y con la pistolita de silicón vamos a sellar uno de los extremos para que el agua no se bote hay otra forma de hacer estas pulseras sin utilizar la pistolita de silicón si quieres que haga otro vídeo explicándote cómo dímelo en los comentarios y dale me gusta con la hoja de una revista hice un embudo para poder ponerle más fácil la arenilla o las piedrecitas cuando esté seco el silicón empezamos a armar nuestro tema el primero que vamos a hacer es de sol luna elegí de las bolitas dos colores diferentes las ligue para que sea mucho más fácil y la puedes poner con el embudo que hicimos anteriormente o directamente con las manos lo que se te haga más fácil la arenilla o la escarcha esa sí se me hizo más fácil con el embudo pone la cantidad que desees pero mientras menos le pongas mejor movimiento tendrá el agua para este soy luna decidí ponerle el agua sin colorante y con una jeringuilla se me hizo mucho más fácil ponerla le dejé espacio suficiente para poder sellarlo con el silicón y para que se pueda mover limpia los restos de agua con un hisopo y sellé ese extremo con silicón dejenlo secar muy bien y miren qué chulería y todavía no está totalmente listo en una mercería encontré esta medallita muy parecida a la que usa luna con un poco más de silicón vamos a sellar nuestra pulserita déjenla así unos minutos para que pegue muy bien para reforzar el silicón le ponemos un poco de tape o cinta adhesiva y para ocultar el tape si quieres puedes ponerle algún lazo de color algo que te guste y que se vea bonito y estarán miren qué cosa más hermosa yo creo que estas son mis pulsas favoritas del mundo mundial o sea hermosas ok otra idea de soy luna entre un limpia pipas rosado lo corté y le puse agua como unas gotitas de colorante lo limpie lo limpie lo sellé y esta vez le puse una luna de medalla conecte a las puntas con silicón lo dejé secar le puse tape y un lacito para cubrirlo ahora vamos a hacer una de buscando a dory después de haber sellado uno de los extremos le puse de estas piedrecitos o bolitas verdes y claro una pizquita de escarcha porque qué sería de la vida sin escarcha lo moví para que se mezclara bien al agua le puse unas gotitas de colorante azul porque el mar es azul le puse el agua limpiamos y sellamos team marine de doping web no encontré a dory ni a nemo vamos a ponerle esta tortuguita que está bien bonita qué les parece si ahora hacemos una pulsera de lámpara de lava jajajaja al agua le ponen colorante de cualquier color una pizquita de escarcha le puse un poquito más de aceite que de agua también le deje suficiente espacio libre lo limpie muy bien para poderlo sellar y el resto ya saben qué hacer conectan dejan secar tape y las citas de decoración como les dije pueden hacerlo del tema que quieran con los materiales que tengan en casa lo pueden hacer sin agua con dulces reales sólo con escarcha con confeti las posibilidades son infinitas bueno si le cabe dentro y nada eso fue todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por verlo nos vemos pronto 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 ¡Bye! Gracias por ver el video.